Música Bien, bueno, yo soy Henry Carvalho de un núcleo de Uruguay que se reúne en Morón. Bueno, hemos comenzado como comité de base, como han comenzado la mayoría de los enclaves de Uruguay. Luego sentimos, digamos, hablando, encontramos la necesidad de instituir algo para poder regirnos por leyes argentinas para vincular con las instituciones argentinas desde otro punto. Porque, bueno, vinculándonos a lo como comité de base, como partido político del Uruguay, era un poco más virioso obtener cosas, conseguir cosas, o simplemente vincular con las instituciones municipales de la Argentina. De manera que, bueno, construimos un centro de residentes uruguayos, le dimos el reconocimiento municipal, y bueno, las cosas habituales. Nuestro principal trabajo, digamos, con el cual nos empezamos a mover, independientemente de la cuestión radio, que es una pasión que yo tengo y que la pongo al servicio de la cosa, nuestro principal objetivo fue lograr que el uruguayo, que era un uruguayo que se vino de repente a tontas y a locas en épocas políticamente difíciles de nuestro país, pudiera emitir su voto. El instrumento del uruguayo para emitir el voto es la credencial cívica. Hay, todavía hay, cantidades de uruguayos que no tienen su credencial. Entonces, para que, digamos, hasta tanto no haya voto en el exterior, que en tal caso, si esto es un distrito electoral, va a tener que venir la Junta Electoral y esa credencial es acá. Pero mientras tanto no ocurra, nosotros seguimos insistiendo, y cada tanto, cuando se nos amontonan los anotados, sacamos algún viaje, de repente hoy un micro llega a 55 personas y capaz que van 40 a ser credenciales. Nosotros tenemos aceitados los mecanismos allá. ¿Cuántos sonidos ya han largado de eso? ¿Cómo? ¿Cuánta gente ya han conseguido credencial a través del sistema de ustedes? Y mirá, hicimos siete viajes, no, perdón, ocho, ocho, pero uno fue, digamos, vamos a contabilizar siete, que es, supongo, 350 personas, porque el último viaje fue medio half and half, porque como los que estaban anotados insistían, y como estábamos, teníamos una elección cerca, insistían en ir, que vamos, sí, vamos, pero no teníamos el micro, y nosotros charteamos el micro y nos ganamos plata con eso. Nosotros charteamos un micro y está, entonces juntamos de repente 20 ciudadanos uruguayos que quisieran ir a pasar un fin de semana largo en Uruguay. Y le pasó la credencia. Y le pasó, a los otros 20 y pico le hicimos la credencia. Pero, bueno, siete... ¿Qué tipo de uruguayo hay en este centro residente? ¿Cómo es el uruguayo en Morón? ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿Qué tipo de... ¿Tiene sequestación social? Bueno, eso es muy diverso, es muy diverso. Hay unos cuantos cuentapropistas, artesanos, carpinteros, gente que trabaja con resina epoxi, bueno, hay diferentes cuentapropistas. El uruguayo es muy disperso y como somos pueblos no iguales pero parecidos, el uruguayo, vos sabés que es retraído, que es medio timidón, digamos, entonces se mimetiza con el medio y es muy difícil a veces... A veces que vos descubrís un uruguayo que viviste... A mí me pasó cuando vivía en Palomar, que a 40 metros de mi casa vivía un uruguayo que jugaba a la paleta... Yo era 28 años, pero jugábamos a la paleta en la calle y no sabían qué... Hasta que uno un día me dijo, che, Uru, y dice, ah, pero que vos sos uruguayo. Sí, ah, yo también, me dice. Pero jugábamos a la paleta en la calle y vivíamos a 40 metros y no sabíamos que éramos uruguayos. Entonces, es porque nosotros nos mimetizamos y nos... Chao, digamos, tratamos de pasar lo más desaparición posible. Vos escuchás un paraguay, te dices, che, pre, dame por tu grabadora. Y ya sabés que lo escuchás hablar y ya sabés que es paraguayo. Bueno, nosotros no. A mí me cargan un poco, inclusive en mi trabajo... ¿De qué trabajas, perdón? Yo trabajo en defensa civil, pero en realidad tengo... Sí, soy eterno agradecido a la Argentina porque, bueno, aquí no solamente estudiaron mis hijos, estudié yo también, estudié mi compañera. Y, bueno, yo soy técnico en cardiología, yo hago electrocardiogramas, pero ahora trabajo en defensa civil. Por una cuestión que no viene al caso, pero, bueno, creo que el gremio de salud es un gremio muy difícil, muy castigado y con poca voluntad de pelea. Yo estoy en la Argentina por haber sido un luchador gremial en Uruguay. ¿En qué gremio? Yo trabajaba en el estido, ¿sí? ¿El estido de auto? En el estido, Julio César-Lestido. Si la primera comisión interna que hubo en Julio César-Lestido, la armamos un grupito de... Pero, bueno, entonces no soporto trabajar en un gremio donde se violan sistemáticamente todos los derechos de los trabajadores y los trabajadores no tienen la voluntad de pelea porque, bueno, porque la enfermera piensa que... ¿Ese es el caso de salud acá? Sí, sí, está igual. En salud acá es como que no... están totalmente desclasados, no tienen conciencia de clase y, en consecuencia, no pelean por lo propio. No es bueno ni malo, es distinto. Hablamos de las elecciones del Frente Amplio. Sí. ¿Cuál es tu sensación? ¿De las elecciones internas? Sí. Bueno, yo tengo una lectura muy crítica al respecto. Creo que uno de los defectos que se lo he dicho a José Mujica, se lo dije a Raúl Sendik, creo que es un error muy, muy grave que el Frente Amplio se permita tener los comités de base cerrados y abrirlos solamente para las elecciones. Eso allá. Y acá también ocurre. Acá hay comités que figuran en una elección interna y figuran, pero yo sé particularmente de un comité que hace tres años no se reúne y participó en la elección interna. Y las asambleas son dibujadas. Entonces, cuando adaptamos lo más execrable del pueblo argentino, el pueblo argentino tiene aciertos y errores como nosotros. Si nosotros pregonamos que somos súper solidarios, que somos... No, mentira. El uruguayo que está acá corre una carrera... Y recién se meneaba allí en la reunión, que acabamos de participar conjuntamente, se manejaba la hipótesis de una casa de los uruguayos. ¿Sabés por qué no se hace una casa de los uruguayos acá? Porque hay un veretismo espantoso. Para que tengas una idea, una vez propuse, cuando estaba Delizante de cónsul, mirá si era años, Delizante había hablado de hacer una institución de segundo grado, es decir, una federación de centros residentes para construir un grupo, un espacio donde poder aspirar a una casa de su lugar. Y en ese marco, yo lo que propuse, como yo hacía mi pequeño esfuerzo de hacer radio, tal vez vos hacías tu esfuerzo, el otro hacía su esfuerzo, y todos en pequeñas radios, que no tenían gran alcance, yo lo que planteé es decir, bueno, juntemos los esfuerzos económicos que hacemos para pagar nuestros espacios y vemos si podemos conseguir algo más o más y aspirar a una radio que se escuche en todos lados y que haya un programa que sea masivo, que todo el uruguayo sepa que a tal día, a tal hora, hay una audición de uruguayos. Y bueno, pero todos querían ser la cabeza. Entonces, así no se puede. Entonces, yo creo que es un poco mentiroso el tema de la solidaridad y de que los uruguayos somos diferentes. No, tenemos las mismas miserias que tienen los argentinos, los peruanos, los chilenos, no somos diferentes, ¿verdad? Sí tenemos por ahí un avantaje comparativo seriamente importante, que es que tenemos un poco de conciencia de clase, es como que políticamente sí somos distintos, ¿verdad? Porque, bueno, y volviendo al tema de las elecciones aquí, hubo un cambio, un cambio de delegado de la región, digamos, la cabeza es otra persona. Por las dudas te aclaro, no ascribo a su sector político, pero esperemos que haya algún... ¿Cuál es tu sector? ¿Cómo? ¿Cuál es tu sector político? Yo ascribo a la 7-11. 7-11. Compromiso Frente Amplista, Rausende. Yo creo que no puede representar las bases de Morón, ante un plenario nacional, una persona que en ocho años no pisó el comité de Morón. ¿Entendés? Entonces pienso que era necesario un cambio. Luego, yo pienso también otra cosa, hay que convertir a los comités en comités de base, porque hoy por hoy son comités sectorizados. Aquí hay comités del Partido Comunista, comités del MPP, comités de la 7-11, pero... y eso está mal. ¿Está bien? Entonces, yo pienso que sí o sí necesitamos, como Frente Amplio, un sinceramiento. Es el primer paso para que los comités de base puedan en algún momento funcionar como tal y cumplir el rol. Porque acá, yo, una vez en una discusión, yo soy bastante crítico y soy bastante mal llevado. Entonces, en alguna discusión, en alguna reunión, lo que he planteado es, bueno, ¿qué comité acá es un trabajo ideológico? El objetivo del comité de base es un trabajo ideológico. Esclarecer gente. Digamos, cohesionar la colectividad política dentro del marco de la diversidad de ideas o de aportes, pero fundamentalmente, esclarecer gente. Porque vos, de repente, a mí me pasó el domingo, en la elección del Frente, me decían caballo, caballo, ¿qué hay que votar? ¿Qué se vota? ¿Pero cómo? ¿No sabés? Entonces, ese es el problema. El problema es que no se trabaja políticamente. Entonces, pienso que este hombre que ganó, por lo menos lo que plantea, es como que tiene un desinterés, no un desinterés, sino que no tiene esas aspiraciones mezquinas o egoístas, sino que él quiere hacer algo masivo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias.